Consolidar la recuperación y la creación de empleo es el título elegido por León Noticias para este encuentro en el que se ha abordado la actualidad y el futuro de la economía autonómica y de la provincia leonesa. Aquí, Carlos Fernández Carriedo ha destacado la importancia de la creación de empleo de calidad y la atención a los colectivos más vulnerables. Y que también hay una realidad encima de la mesa que nos tiene que seguir preocupando, que es un escenario de inestabilidad, es un escenario en el que hay quien propone subidas de impuestos y, por tanto, políticas que nos llevarían a las mismas tendencias que vimos ya en el pasado de destrucción de empleo y que, además, hay sectores productivos que lo están pasando mal en estos últimos meses. El sector del carbón y de las centrales térmicas es muy evidente por unas decisiones que nos parecen muy injustas y que han tenido efecto directo en la provincia de León, pero también estamos viendo una preocupación en torno al sector del automóvil, donde llevamos siete meses consecutivos de reducción en la matriculación de vehículos en España, y es un sector que es muy importante para el conjunto de nuestra comunidad autónoma. El consejero de Empleo también ha aprovechado para hacer una valoración de los datos del paro registrados el pasado mes de marzo. Pues en este último mes, como ustedes saben, el paro ha bajado en Castilla y León en casi 2.300 personas, en concreto en 2.298 personas. Es una tendencia que venimos registrando en los últimos años. Esta bajada del paro en la provincia, perdón, en la comunidad de Castilla y León inicialmente, esta bajada del paro en esas 2.298 personas supone una reducción superior porcentualmente a la del conjunto nacional. En Castilla y León una reducción del 1,52%, en el conjunto de España el 1,03%. En la provincia de León el número de parados ha bajado en 738 personas, es decir, un 2,3%, un dato mayor que la media de la comunidad y el doble de la nacional. Gracias. 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 Gracias.